¿Por qué no me sueltas la mano, Miran? No lo haré. Tú me diste esta mano. Ahora no puedes protestar. ¡Ya suéltame! Volveré a caminar contigo de la mano cuando crea en ti. ¿Con un siente lo mismo? ¿También quieres separarse? ¡Suscríbete! ¡Nirán! ¿Abuela? Avergonzaste a tu familia por cuidar a tu enemiga Reyyan no es nuestra enemiga ¿Qué hay de Gonul? Te dije que iba a divorciarme de Biblina Miran Es mi última palabra, lo siento ¿Estás seguro de lo que dices? ¿Crees que basta con divorciarse de Gonul y asunto terminado? Por culpa de tu imprudencia, la vida y la honra de una mujer aslambilla está en fuego El maldito de Azat Sadoglu secuestró a Gonul ¿Qué? Si no devuelves a esta muchacha, ellos se vengarán de nosotros deshonrando a Gonul La liberarán con una condición Quieren de vuelta a Reyyan El honor de Gonul está en juego Es tu esposa ante la ley Es hija de tu tío y un aslambé Esta vez la decisión está en tus manos, Miran O devuelves a Reyyan y recuperas a Gonul O tu pobre esposa acabará en una tumba y tú cargarás con eso el resto de tu vida ¡Reyyan! ¿Qué hace aquí? ¡Suéltala! ¡Papá! Te llevaste a mi hija de nuevo sin medir las consecuencias Y mira lo que pasó Escúchame, me llevaré a mi hija, no te atrevas a seguirnos Tú quédate con tu esposa y aléjate de nuestra familia ¡Nadie puede arrebatarme a Reyyan! ¿Quién me crees que eres? ¡Papá! ¡Ya basta! Tú no me volverás a quitar a nadie Te advierto que ya no me queda paciencia, Miran Ahora sí que voy a matarte Papá, no lo hagas Mataste a mi hijo y a mi nuera Y ahora acabarás con la vida de mi nieto ¿Ah? No has derramado suficiente sangre Miran ¡No haré pagar por esa sangre, abuela! Miran, ya basta No tengo la sangre de nadie en mis manos ¿Pero qué clase de mujer es usted? ¿Cómo puede vivir así? No le remuerde la conciencia lo que está haciendo Ha llenado la cabeza de su nieto con sucias mentiras ¡Lo tiene enfermo! Tendrá que responderle a Dios por su maldad Le confiaron la crianza de su nieto desde que era pequeño Y ahora mire lo que lo ha convertido ¡Mírelo! ¡Es un desastre! Siento lástima por él a pesar de todo Lo ha convertido en un muchacho loco Nadie se merece esto, señor Azize ¡Nadie! ¡Ahórrate tus malditos sermones, Kazar! Toma tu hija y vete Y lleva a Gonul de vuelta Sana y salva Y más vale que nadie le haya puesto una mano encima Mi nieta, ¿me oyes? Si no convertiré la mansión Sadoglu en un infierno Reyyan no se irá, se quedará conmigo Ni siquiera te atrevas a mencionar el nombre de mi hija Escucha No aumentes aún más mi odio por ti, Hazar Sadoglu Ya me arrebataste a mi madre ¡No dejaré que me arrebates a Reyyan! ¿Cuándo vas a entender que no te quité a tu madre? Pero ahora seré un asesino por tu culpa ¡Ahora sí te mataré! ¡Reyyan! No lo hagas No lo hagas No hagas esto Déjame ir, Miran Quiero ir con mi padre Por favor, no te vayas Por favor, no te vayas Me diste tu palabra Me prometiste que no evitarías que me fueras si querías Yo tomo mi decisión Me iré No, no te vayas Estás humbledade No, no lo hagas Lo hagas No, no otra vez Adelar Todasicas haciendo todo esto por mí. Lo sé. Estás haciendo esto por mí, puedo sentirlo. Reyyan. Reyyan. Reyyan.